El día de hoy vamos a hacer los aviones más raros y difíciles de construir que conseguimos en toda la internet y a pesar de que estos aviones son muy raros y secretos porque casi nadie los conoce aparentan volar por distancias increíbles cada uno de nosotros va a construir dos de estos aviones secretos y luego nos estaremos enfrentando en una épica competencia para ver quién construye el mejor avión el que logra ser el avión que vuele más será el ganador el día de hoy Este video tendrá mucha ciencia, aeronáutica y creo que les va a interesar mucho conocer estos aviones secretos No nos pongamos con muchos rodeos, vamos con la primera ronda La última vez que hicimos una competencia de aviones utilicé el poder del reino animal a mi favor y eso me ayudó muchísimo Siempre me ha inquietado muchísimo como saltan las ranas Pareciera como si pudieran volar, creo que si este animal pudiera volar lo haría mejor que ningún otro Así que se me ocurrió, ¿por qué no ponerle alas a una rana? Y fue aquí donde nació esta sorprendente idea Lo que estoy haciendo es algo súper ambicioso Y si sale mal, creo que incluso podría ser peligroso Para hacer este avión tan complicado, solo los animales tienen el acceso a los secretos del reino de la naturaleza Y para acceder a todo ese conocimiento voy a tener que recurrir a mi mascota El problema es que no sé si Mani me va a considerar digno y me va a permitir el privilegio de conferirme este poder y esta sabiduría Así que bueno, deséenme suerte, voy a traerle mi propuesta y vamos a ver si la acepta Excelente, Mani aceptó mi propuesta Lo que quiere decir que tengo el poder del reino animal a mi favor Después de muchos dobleces y mucho trabajo en equipo Nació lo que hoy conoceremos como la rana voladora Estoy teniendo algunos problemas de diseño Por lo cual voy a necesitar ayuda de otros humanos Voy a hacerle algunas preguntas a personas desconocidas Entramos acá en la aplicación de Project Z Tocamos aquí donde dice Meet Esta opción me va a permitir hablar con personas desconocidas Y me podrán ayudar con esto Así que vamos a darle a Match por voz Elegimos las preferencias Podría poner chatear con hombres, chatear con mujeres En este caso voy a poner con cualquier género Y también de cualquier edad Pongo aquí donde dice hacer nuevos amigos Tienes un match, entra Hola, necesito ayuda Es algo muy importante A ver, dime aquí ¿Qué cosas tienen en común un avión con un bebé? Que los dos algunas veces se caen Exactamente Las ruedas, ¿no? ¿Las ruedas? Pues nunca he visto un bebé con ruedas ¿Qué cosas tienen en común un avión con un anciano? No, ahí ninguno de los dos puede escuchar Dice que tenemos tres minutos para decidir si queremos seguir chateando Ok, ya acepté ¿Qué significa? Sí, vas a ser mi amigo Ahora somos amigos Genial Eres el primer amigo que tengo Bueno, todas estas preguntas me ayudarán a construir mi avión mejor Si te preguntas cómo se llama la aplicación que utilicé Se llama Project Z Te permite conocer personas que tengan los mismos intereses que tú Y con la nueva función de sala de cine Puedes crear un chat y reproducir un video Ya sea de YouTube o de tu galería de fotos Para que lo puedas ver y comentar simultáneamente con otras personas en tiempo real Y regístrate utilizando el código de invitación random Te la voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que la puedas descargar y puedas divertirte un rato ¿Qué leyes rigen al universo? Las leyes de la física Con mis súper amplios conocimientos en física Logres a crear la gravedad Creando algo nunca antes visto Normalmente las personas te dirán Debes pensar fuera de la caja Pero yo no pensé fuera de la caja Yo pensé en la caja Y así es como salió esta maravilla Vean eso, es precioso Para ser sincero Ese avión me parece horrible Parece un ladrillo Y la verdad no creo que huele Parece muy pesado Ya lo veremos en el campo Antes de poner nuestros aviones a competir Tenemos otro participante en esta competencia Se trata de Javier Y está intentando replicar en papel Una nave espacial Las naves están diseñadas para volar en el espacio exterior Lamentablemente esta competencia va a hacerse aquí en la Tierra Lo que quiere decir que hay gravedad Y esto podría jugar en contra de este avión en esta competencia Javier se te olvidó un pequeño detalle La física Detente, deja todo lo que estás haciendo Y escucha lo que te tengo que decir Podrías considerar suscribirte y darle like a este video Nos haría muy feliz si lo consideras También podrías presionar la campanita Cambia de forma cuando lo haces Después de un rato Javier logró completar su nave Creo que de verdad lo deberíamos admitir Esta nave está impresionante Está preciosa Pero bueno, seamos sinceros Aquí no importa la estética Aquí lo que importa es quién vuela más Así que dejémonos de tonterías Y vamos a comenzar con la primera ronda Tenemos aquí con ustedes La rana voladora A mí me parece más una chicharra Respeta a la rana No entiendo por qué se dejan llevar por las emociones Eso no va a permitir que tengamos una competencia sana Sana a tu abuela ¿Qué? Gracias Ahora pequeña rana Vamos a enseñarle al mundo Cómo es que se vuela Por los anfibios Llegó el momento más esperado Voy a lanzar esta rana Y vamos a ver qué tal vuela La rana salió Y directamente se estrelló con la pared Esto me asustó muchísimo Porque podría significar que ya perdí Pero hay algo que no había tomado en cuenta El poder animal está de mi parte De pronto la rana rara de Bruno Empezó a volar súper bien Y todos nos quedamos impresionados ¡Cómo vuela de bien! ¡Esto sí es un anfibio! ¡Esto sí es un anfibio! ¡Impresionante! ¡Dios mío! Como diría Buzz Lightyear No se trata de volar Se trata de caer con estilo Esto fue increíble Fue precioso Pero ahora ha llegado el turno De que Javier pruebe su nave espacial Aquí directamente en la Tierra Contrate un piloto de avión El mejor que hay Espero que tu piloto de avión Sepa manejar naves espaciales Llegó el momento del despegue de esta nave Vamos a ver qué tal le va No sabíamos a dónde se había ido la nave Entonces ahí estábamos mirando al cielo Buscando dónde estaba volando esta nave Eso me pasa por contratar un piloto de avión Y finalmente la encontramos Pero a que no adivinan dónde Ok, vean en dónde cayó el avión ¡Cayó en la basura! ¿Qué posibilidades había de que eso cayera en la basura? Es como si el mismo avión dijera Soy basura Voy directo para la basura Y ahí se va a quedar Porque ese avión es una porquería Llegó la hora de lanzar mi avión Espero que el cubo no me defraude Dios mío, está comenzando a llover Eso va a dificultar muchísimo el vuelo de los aviones Va a ser una prueba más complicada Así que lancé el cubo Y mi peor miedo se hizo realidad El cubo se comenzó a estrellar con el edificio Esto estaba saliendo muy mal ¡Oh! ¡Ay, chocó! ¡Ay, chocó! ¡Ay, chocó! ¡Ay, chocó otra vez! Esto parecía un espectáculo de ridiculizarse a sí mismo Quizás puedo tener todas las leyes de la física a mi favor Pero al final el que las creó fue Dios Y él es el único que puede ayudarme a hacer que este avión vuele De pronto llegó una brisa de la nada Y empezó a elevar mi caja por los aires Cuando uno lanza un avión de papel por la ventana El avión va bajando poco a poco Pero mi cubo comenzó a subir Fue increíble Fue algo impresionante Cuando parecía que su vuelo había terminado Estaba apenas comenzando Dio vueltas por todo el lugar ¿Cuánto tiempo lleva en el aire? Lleva demasiado tiempo ¡Debo la pena creerle! Y al final regresó hacia nosotros de nuevo Y me gustó tanto el vuelo de este avión Que bajé a recuperarlo ¿Qué pasó? ¡Me lo pisó un carro! ¡No! Yo creo que no voló Son dos papeles y se los llevó el viento Segunda ronda comenzamos con muy alto nivel Así que para esta segunda ronda necesitamos superar la primera Esto sencillamente no va a ser fácil Así que necesito esforzarme muchísimo en mi diseño Estoy muy 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 concentrado Y nada puede distraerme Un solo error Y este avión podría quedar terrible Para este procedimiento hay que ser realmente delicado Después de muchísimo esfuerzo Paciencia y delicadeza Logré crear algo precioso Algo que resurgió de sus cenizas El ave fénix Como pueden ver Mi creación fue simplemente preciosa Veamos que está haciendo Javier Se ve muy concentrado La verdad cuando lo veo así de serio Me siento hasta un poco intimidado Porque hace tantos dobleces ¿Qué está haciendo? ¿Qué piensa hacer? Sí, sí ¿Qué hace? ¡Qué presumido! Y cada vez el avión se ve más complejo Y difícil de hacer Y después de que Javier pasó horas Haciendo dobleces y dobleces Creó esta cosa Es la nave que aparece en la película de Star Wars Me intriga mucho saber si esa cosa que construyó Javier de verdad va a volar Se ve demasiado raro Normalmente el problema de los aviones Es que el viento golpea contra ellos Y eso los empuja hacia abajo Es por eso que yo voy a crear un avión Con un hueco en el centro Para que el aire pase perfectamente La verdad este prototipo de avión es muy raro Pero le tengo mucha fe Y así fue como hice mi maravillosa creación Realmente me parece horrendo Parece una caja de chicles con alas Con todo respeto está horrible y asqueroso Bueno yo no entiendo por qué Bruno dice eso A mí me parece que se ve impresionante Basta de jueguitos Vamos con la prueba de fuego Vamos a poner estos aviones a volar Y vamos a ver cuál lo hace mejor Primero va el turno de Javier con su nave espacial de la película de Star Wars Bueno vean esta poderosa nave espacial Aquí adentro va el mismísimo Darth Vader ¿Será que esta cosa nos podrá dar un espectáculo tan bueno como en las películas? Ya lo veremos Tres Con despegue de manual fue perfecto Lamentablemente se estrelló contra el edificio Cuando un avión choca no hay nada que hacer Lo más probable es que simplemente caiga Pero impresionantemente la nave logró recuperarse Y empezó a hacer un vuelo muy raro Eso fue un gran vuelo No sé cómo vamos a hacer para superarlo Porque ya estamos hablando de un nivel muy alto O sea Venía esquivando meteoritos Ahora es el turno tuyo y de tu caja de chicles Lo que yo tengo para decir es que mi avión cuadrado Va a ser el ganador de esta competencia O sea le tengo demasiada fe Sé que va a ganar Si el otro cubo que hice voló tan bien Este cubo lo va a hacer mucho mejor Porque tiene alas Así que vamos a ponerlo a prueba Y pasó algo terrible Fue un vuelo bastante estrellado Se golpeó muchísimo No voló nada Se fue directo hacia el piso Ay ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh Qué lamentable Le tenía tanta fe bro Llegó la hora de lanzar el avión definitivo Hoy está aquí con nosotros La única e inigualable Ave Fénix No los quiero hacer esperar más tiempo Vamos a ver cómo huele esta belleza ¿Estás listo pequeño ave? Ah quema Está caliente ¿Quieres tocarla? Quema A silencio Javier Está bien que tengamos que hacer contenido entretenido Pero tampoco puedes molestar a los vecinos Pero me dolió Así que Bruno lanzó a su Fénix Y empezó a hacer una danza impresionante frente a nosotros Estábamos impresionados Después de hacer ese espectáculo de acrobacias Se fue a toda velocidad hacia el norte Y lo perdimos de vista No sabemos a dónde se fue Solo sabemos que lo hizo con muchísima decisión Obviamente tenemos que averiguar en dónde terminó este avión Porque si no vimos su vuelo No sabremos si simplemente se fue en picada O realmente tuvo un vuelo impresionante Y esta información la necesitamos Para saber quién ganó la competencia Comenzamos a buscar el Fénix por todas partes Y no lo veíamos por ningún lado Hasta que llegó un niño Y adivinen qué tenía en su mano Nos conseguimos a este crack Y adivinen qué Él consiguió este avión Y lo consiguió por allá lejos El niño nos dijo que lo vio aterrizando En un parque que quedaba a kilómetros de distancia De donde lo habíamos lanzado Es impresionante que este Fénix haya llegado tan lejos La verdad estoy impresionado con el vuelo de este Fénix Creo que ya sabemos quién es el ganador Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta